En este tutorial os enseñaremos a montar 3 gadgets que hemos puesto en el baño de nuestro nuevo taller. Este es el baño del taller. El grifo está bastante viejo, se mueve mucho y el agua la echa muy mal. Después cuando lo desmontemos verás el porqué. Este es el nuevo grifo. Tiene un sensor y así no hay que tocarlo. Se enciende solo cuando te acercas. Está muy bien para el taller, así no lo manchas de grasa. Además es más alto para poder meter los brazos. Antes de desmontar el grifo hay que cortar el agua. Esta llave está muy vieja y va muy dura. Para no romperla hemos cortado el agua en la llave de paso de la calle. Después, para asegurarnos y que pierda la presión, abrimos el grifo que vamos a desmontar. A continuación desmontamos el latiguillo y la tuerca que sujeta el grifo. Como puedes ver, el grifo está bastante destrozado. Ahora montamos el humo grifo con sensor. En este caso es solo para agua fría, pero hay un adaptador y otros grifos que valen para conectar el agua caliente. En la descripción dejamos todos los enlaces de lo que hemos montado. Por debajo hay que meter esta junta de goma y esta pieza de plástico para que al poner la tuerca se lleve bien. El cable mételo por la hendidura de la goma y de la pieza de plástico. Por último aprieta la tuerca y asegúrate que el grifo se ha quedado sujeto. El siguiente paso es colocar la caja de control en la pared. Esta es la que abre y cierra el agua. Fíjate cuál es la entrada y cuál la salida. En nuestro caso, por el lateral tiene la entrada y por debajo la salida que llega al grifo. Colócalo en un sitio que lleguen los dos latiguillos y no te moleste. Marca los agujeros y hazlos con un taladro. Después mete los tacos y los tornillos, sin apretarlos del todo para poder colocar la caja de control. A continuación conecta los latiguillos. Y el cable de grifo. También vamos a poner un dispensador automático de jabón. Nosotros lo hemos puesto encima del lavabo para que no caiga jabón al suelo. Todo viene con sus tacos y sus tornillos. Pon las pilas al dispensador de jabón y al grifo. Estos llevan pilas AA. Por último, vuelve a abrir el agua y rellena el jabón. Nosotros hemos utilizado jabón normal. El jabón de mecánico lo tenemos debajo. Uno es pasta y el otro es líquido. El dispensador de jabón tiene un botón para apagar el sensor. Otra cosa que hemos puesto es este secador de manos. Es solo de 600 vatios, pero va bastante bien. El secador es básico y cuanto más tiempo más va calentando. Además, también es muy útil en invierno, para calentarse las manos, ya que el agua es fría. No tenemos agua caliente. Un truco, si no tienes jabón de mecánico, es utilizar jabón normal y un poco de bicarbonato. En la descripción, también dejamos un tutorial de guantes y varios tipos de jabón para mecánico. En próximos vídeos, seguiremos enseñando el taller y todo lo que vayamos fabricando, como por ejemplo las mesas. Si te ha gustado, dale a me gusta y comparte el vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.